Venga Jainito Hugo, dile algo a Chopi ¿Tienes chuches? No tienes, si Mojito, ya está, que pesado Jainito Vamos Jainito Están todos abajo, Jainito es Toma, toma Hugo Hugo, toma ¿Habrán ido con la pipi? Con la pipi No, no, todo el turno acabado ¿Pero los tres o más? Y más, y más ¿Quién eran? La gamba La gamba la primera Vamos A bajar todo Dale chuches a Chopin Chopin toma Chopin toma Toma cariño Toma mi amor Ahí va la Maidy Mira el Cosme que gracioso es, mira que cosa más graciosa Mira el Cosme El Cosme es un zanamero Vamos Jainito Voy, va, va Dime Chopin Venga, corre ¡Saúl! Hugo Hugo, dile algo al perrito Mira Hugo Aquí tienes a Chopin Dile algo ¡Vamos! Ahí viene uno ¡Vamos boy! ¡Vamos boy! ¡Vamos boy! ¡Vamos! 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 ¡Ven Chopin! Chopin Ha ido a buscarte, ¿verdad? Chopin ha ido a buscar ¡Muy bien! ¿Eh Chopin? Toma baba ¡Excelerio! ¡De la escapista, no! ¡Pero cuál es el que es! ¡Chopin! ¡ven toma! ¿Chopin? ¡Chopin! ¡Oooooh! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, voy a la vuelta. Ah, por allá, vale. Es que no se produjo algo. Ah, yo tampoco. Por ahí, por ahí. Por atrás, dame la vuelta y... Ah, dame la vuelta. Allí hay cubos, ¿los cogemos o los dejamos ahí? Sí. ¿Los cogemos? No, pero...